El Banco Interamericano de Desarrollo a través de un webinar presentó hoy un plan integral para apoyar los esfuerzos de prevención y respuesta ante desastres naturales para Centroamérica que pondrá a disposición de Guatemala, Honduras y Nicaragua hasta 1.6 millones en los próximos dos años tras las lecciones aprendidas por el paso de los huracanes Eta e Iota. De este modo surge la Agenda Futura para Centroamérica que busca minimizar el impacto climático en la región. La inversión al sector privado, por cierto, con 31 mil millones de dólares, pero también la parte social que aborda varios proyectos con 10 mil millones y la resiliencia al cambio climático y la gestión de riesgos costaría 3 mil millones de dólares. Y hemos identificado dónde, en qué persona, en qué lugares, en qué zonas se puede trabajar. Y por cierto, cómo proteger a las personas en todo el ciclo migratorio con 500 millones. Pero la resiliencia al cambio climático en este plan costaría 3 mil millones. Es posible. ¿Qué propuestas hay ahí? Bueno, primero, energías renovables en la matriz energética y desarrollar un mercado eléctrico regional, el CIEPAC. Adoptar una fiscalidad verde y tributos ambientales. Cooperación regional en gestión de riesgos. Ahí el SICA ha hecho un trabajo extraordinario y realmente hay que abordarlo. Hay que extender estas propuestas, no solo al Triángulo Norte de Centroamérica, sino a todo Centroamérica. En este mismo foro se conoció por parte del Programa Mundial de Alimentación, que más de 200 mil niños y niñas podrían ser beneficiados por el reforzamiento de la merienda escolar que llegará a la costa caribe nicaragüense, tras el paso de los desbastadores huracanes. El BID en Nicaragua, por ejemplo, está fortaleciendo todo el programa que tenemos de merienda escolar. Más de 200 mil niños y niñas en todas las comunidades golpeadas por los huracanes, con una expansión vertical horizontal del programa de merienda escolar. Entonces, muy ágil y muy importante a tiempo. El plan presentado hoy se implementará de forma coordinada con otras agencias multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Comisión Económica para América Latina Cepal, así como otros socios regionales, como el Sistema de Integración Centroamericana y socios a nivel de cada país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.